Buenas tardes, hoy, el día de de febrero, han tomado meses en el que todo, con la misión alta. Venimos aquí con el silencio, con lo muy en la asignada, con las niñas, con los niños asesinados. Un minuto, silencio, por favor. Gracias. En Garnica, en 1937, sonaron las alarmas así. En Gaza, no da tiempo a que sonen las alarmas. Bombardearse, siempre da. Gracias. 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 Gracias por ver el video.